Música 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 No le permitieron la entrada ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni al personal de apoyo y administrativo en demanda de que sea intervenida, que sea intervenido este plantel escolar ya que el mismo carece de las condiciones básicas y fundamentales para que los niños tengan una educación en un espacio físico que por lo menos tenga las condiciones mínimas Una vez más queda demostrado que la actual gestión del Ministro de Educación ha fracasado que la gestión de la directora regional 07, Maril Santos Mora, ha fracasado porque no se ha resuelto un solo caso en San Francisco de Macorís y apoyamos y valoramos categóricamente la actitud que han tomado las ADMAE en San Francisco de Macorís Música 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 Música